Nuestros niños y niñas son nativos digitales, es decir, ya tienen esa facilidad para poder usar diferentes dispositivos tecnológicos y más que ahora, en esos tiempos de la pandemia, que su educación se voló remota, prácticamente los recursos que utilizan para su aprendizaje, para su educación, son digitales. Entonces, por ese lado, ya de por sí existe esa, ya tienen las herramientas, esa facilidad de poder usar tecnología, pero la importancia de para poder animarlos en aprender robótica es pasar de ser usuarios, ahora ser creadores. Entonces, el primer paso es poder motivarlos a que se cuestionen. ¿Cómo es que funcionan aquellos softwares o el hardware, en este caso las computadoras, los smartphones que utilizan para aprender? ¿Qué es lo que permite que pueda funcionar? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿No? Generar esa curiosidad, esa motivación de querer aprender. Entonces, una vez que eso se genera, ya podemos pasar a lo que sería la enseñanza de robótica, ¿no? Donde ellos van a crear sus propios proyectos de tecnología usando materiales sencillos, que es lo que ofrece Micrudino, materiales sencillos y seguros para armar sus proyectos y luego proceder a programarlos para que puedan cumplir las funciones que ellos han ido creando para que las realicen su proyecto. ¿Y eso a partir de qué edad? Porque sí, pues, cuando vemos los robots, pues, están presentes en la ciencia ficción desde hace muchos años. Y como bien dices, pues, número uno, la pandemia nos ha vuelto más digitales y número dos, las generaciones nuevas, ya hablamos de centenials, los millennials ya tienen hijos. O sea, que los millennials que se tocaba tanto antes en todos los temas ya son papás. Entonces, ahora hablamos de sus hijos, de los centenials, ¿no? ¿Y cómo despertar esa curiosidad? ¿Cómo introducirlos en este fantástico mundo? Bueno, demostrar que es posible con la robótica poder armar proyectos que podrían, por ejemplo, replicar objetos de su vida diaria. Porque, digamos que antes, ¿qué pasaba, no? Un niño tenía mucha curiosidad con algún objeto en especial de la casa y ¿qué ocurría con algunos? Lo desarmaba. Y luego, obviamente, los padres quizás esto no era lo que les gustaba. En cambio, con un kit de robótica, tú tienes las herramientas para poder crear desde cero un proyecto que tengas en mente. Tu propia linterna, un propio ventilador, etc. Ya no tienes que desarmar, más bien tú ahora eres el creador y lo puedes armar por ti mismo con la forma que quieras y ya haciendo las funciones que tengas en mente. Entonces, por ahí que es demostrarles que con un kit de robótica como Microduino, ya tienen las herramientas para ser creadores de tecnología. Creo que eso es lo principal que hay que, digamos, difundir, que con un kit de robótica puede ser un creador de tecnología. Y a qué niño no le entusiasmaría hacer eso, ¿no? Crear algo por ellos mismos, lo cual también resulta muy beneficioso para su autoestima. Porque, digamos que uno solo prender una luz LED, por ejemplo, una luz que ilumina algún color, puede verse como algo muy sencillo. Pero para un niño puede ser algo realmente, una experiencia nueva. O sea, algo que lograron por ellos mismos. Y parten de lo simple para poco a poco ya ir avanzando y crear cada vez un proyecto más complejo. De esta manera, eso es lo que permite Microduino. Justo te iba a preguntar eso. Hablas de un kit, ¿no? O sea, ¿qué podrían hacer? Ustedes ponen al alcance de los niños esto, ¿no? Para evitar el cliché, ¿no? Porque también vemos en múltiples películas cuando se hacen entrevistas a múltiples científicos que decían Ah, no, él de niño desarmaba la radio, desarmaba la tele, desarmaba su computadora. Depende de la generación, ¿no? Como va avanzando. Y con eso prendía. Entonces nosotros ya sabíamos, los papás se molestan. Pero ahora tú dices que nos provees de un kit, ¿no? Con el cual pueden explorar todo esto sin malograr nada más. Y seguro para ellos mismos, ¿no? Ajá. Sí, lo que ofrece un kit de robótica son las piezas, primero las piezas electrónicas, ¿no? En el caso de Microduino hay diferentes kits. El más básico es el iti-biri-bagi, en el cual los componentes están todos integrados. Es decir, tiene dos piezas principales. Una de ellas sería lo que le llamamos el cerebro, donde se aloja la programación que ha realizado, que es una placa. Y otra pieza es en la cual están los sensores y actuadores, que son piezas que son las que le dan la vida al proyecto, ¿no? La programación es lo que, digamos, tiene programadas las funciones, o sea, tiene la secuencia de las funciones que van a hacer y que esas funciones van a ser cumplidas por los componentes electrónicos, ¿no? Los sensores y los actuadores. Todo esto viene de manera compacta en el caso del iti-biri-bagi, ¿no? Para que, digamos, no tengan que estar conectando varias cosas al mismo tiempo. Solamente según lo que han programado van a funcionar las que tengan que funcionar. Y de ahí vienen con una serie de piezas para el armado de las estructuras, que son piezas similares a bloques de construcción, por ejemplo. Entonces, de esta manera le dan la forma a su proyecto. Y también una ventaja es que tiene integrada una batería recargable. Entonces, no hay necesidad de poner una batería adicional o comprar pilas. Simplemente lo recargamos con un cable que viene incluido. Todos los materiales vienen incluidos en el kit. Y con este cable uno lo recarga como si fuera un celular. Entonces, ya el proyecto puede funcionar durante infinitas horas de juego que necesiten para interactuar con él. Y a la vez se integra con un aplicativo. En el caso de Liri Biri Baggy se integra con un aplicativo para celular o tablet. Desde ahí uno puede ver la secuencia para el armado de los proyectos propuestos, modos de juego y también la parte más divertida que es la programación en Scratch. O sea, es un kit que consta de las piezas, también una aplicación que pueden descargar en su móvil, en la tableta o en la computadora, también imagino o no. Sí, hay otro programa que también es gratuito. Todo el software que utiliza en microdino es gratuito para poder programar. También, sea también en la celular o en la computadora. Perfecto. Entonces, con eso. ¿Y las herramientas qué necesitan? ¿Algo sencillo nomás o necesitan algo especializado o vienen con parte del kit? No, las herramientas realmente son muy sencillas de usar. Son seguras, sobre todo. Es lo principal porque cuando uno ofrece un producto para niños y niñas, es importante la seguridad, ¿no? Saber que las piezas no van a ser peligrosas, o sea, que puedan, no sé, quemarse o otro tipo de accidentes. Más bien, eso no ocurre. Y por otro lado, tampoco es que sean fáciles de malograr, ¿no? Obviamente, uno se invierte en un kit como estos, no espera que el producto se le malogre en el instante. Igual nosotros, como marca, siempre ofrecemos una garantía por todo el tema de hardware, que queremos que siempre el kit funcione óptimamente. Y piezas adicionales, realmente, si es que uno le quiere dar, como incluir otro tipo de partes para la estructura, sí la puede uno mismo buscar materiales reciclados o imprimir también piezas en 3D. Ahora que también algunos niños saben usar las impresoras 3D, pueden imprimir sus piezas para poder darle la forma que deseen al proyecto. Ah, perfecto. Y con este kit, más o menos, ¿qué pueden construir? Pueden construir, por ejemplo, en el caso del baggy, diferentes personajes que son los que te proponen el aplicativo, por ejemplo, un carrito o un oso perezoso que tiene una estructura para ir por los aires a través de una cuerda. También de manera libre pueden armar más proyectos, como por ejemplo, una grúa, que hace poco la hemos armado. Y ya con los otros kits que también tiene la marca, por ejemplo, el Itty Bitty City, que ya es un kit un poco más avanzado. En este caso, las piezas ya no son compactas, sino ya están todas por separadas, de tal manera que uno lo arma desde cero. Con ese kit uno puede armar, por ejemplo, un carro inteligente que detecta, por ejemplo, objetos para esquivarlos. También un molino que se activa con la fuerza del viento o un ruido. ¿Qué otros proyectos? Ah, este, por ejemplo, una casa inteligente, que cada vez que pones el dinero, digamos, son una música para celebrar tu ahorro, etcétera. En realidad, los proyectos son múltiples. Siempre la marca te sugiere, te da como una base de proyectos que puedes hacer. Pero ya con los materiales que vienen, las piezas y la programación que has ido aprendiendo, la idea es que uno también pase a armar algo de su autoría, a crear algo por sí mismo. ¿Y qué conocimientos previos deben tener nuestros futuros ingenieros mecatrónicos? Bueno, conocimiento previo, realmente quizás cierta base, ni siquiera una base, porque realmente cuando ellos aprenden en Scratch, ahí lo que se les está enseñando es lógica de programación, porque no es un lenguaje en el cual tengan que escribir comandos, como quizás cuando hablamos de programación, las personas se pueden imaginar, ah, tenemos que saber el código, ¿no? Con Scratch, que es el lenguaje de programación visual con el cual se les enseña a niños y niñas, más bien vemos más lo que es lógica de programación, porque se basa en diferentes bloques, así como si fueran rompecabezas, que uno los va uniendo, y si es que realmente tiene sentido las secuencias que se han armado, se van a unir los bloques, porque si no, no van a encajar. Entonces, por ahí que se le guía al estudiante que está aprendiendo cómo realmente se tiene que armar una secuencia lógica. Así que básicamente es como tener una pequeña noción de lo que es Scratch, para al menos usar el buggy, pero si no, también uno lo puede aprender de manera intuitiva, ¿no? Al menos haciendo programaciones simples. De todas maneras, nosotros siempre en la clase de introducción a la robótica, damos esas pautas de los bloques que pueden usar para poder programar los sensores actuadores que vienen incluidos en el kit. Igual es intuitivo, pero siempre nos gusta dar como las pautas para que no queden dudas, ¿no? Y ya el siguiente nivel es que ya el mismo alumno vaya aprendiendo por sí mismo qué más bloques usar, cómo puede integrar para hacer cada vez una programación más compleja, ¿no? Más sofisticada. Igual, como es el kit inicial, realmente no son programaciones así muy complicadas, realmente es sencillo. Y tal vez, Lourdes, tendrás alguno de los proyectos ya armados para verlo, ahí nos lo puedes mostrar en cámara, tal vez. Sí, justo aquí tengo a mi amigo perezoso, que es uno de los proyectos que se pueden armar con el kit Itty Bitty Baggy. De hecho, digamos, el quinto proyecto, este kit en total te sugiere armar cinco proyectos, pero como ya lo venía mencionando, con las piezas que vienen incluidas, uno puede armar los proyectos que tenga en mente. O sea, digamos que todas las piezas que veo en este perezoso es lo que viene en el kit. Sí, correcto. Esto, bueno, en ese momento mencionaba, ¿no? Que todo lo que sería la placa, la batería, los sensores actuadores, vienen integradas en estas dos piezas principales. Ya. Entonces, por la parte electrónica, realmente es súper sencillo, solo unimos las dos piezas, las conectamos con un cable, y de ahí solo nos preocupamos en darle la estructura de proyecto y luego la parte de la programación. Tú sabes que ahora que lo veo... Igual no era... Tú sabes que ahora que lo veo, me haces acordar, cuando yo era niño, hace muchos años, tenía algo que se llevaba mecano. Y que uno venía con un motor y podía armar un carro, podía armar lo que ellos quisieran, ¿no? Y venía con un motor eléctrico, unas cositas, y decía algo muy rudimentario, pues comparado con eso. En verdad no se programaba. Tú armabas piezas. Era como, digamos, como un mecánico, ¿no? Armas piezas, carros, y haces un carro, un barco, lo que tú quieras. Claro, sí. Esto ya, digamos, funciona con un aplicativo para teléfono y para tablet. Uno lo conecta mediante Bluetooth al aplicativo y de ahí puedes simplemente usarlo como modo de juego, que sería para desplazarlo, para los que todavía ahí no quieren armar algo de programación. Pero la idea es que sí puedan hacer, armarle una programación al proyecto programando en Scratch, ¿no? Que es el lenguaje que has comentado, que es súper sencillo, es intuitivo. Y de hecho ahora muchas, muchas academias que están trabajando de manera virtual enseñan Scratch. Entonces, uno aprende, digamos, a programar otro tipo de cosas como videojuegos o una animación, pero ya con esa base que han aprendido pueden programar un proyecto de microdina. O sea, yo puedo comprar el kit, ustedes nos dan una clase, una primera clase introductoria, digamos, y ya con eso despierto curiosidad y puedo ver alguna academia, algún tema, o tal vez en mi colegio me estén enseñando. Sí, sí. De hecho, sabemos que algunos colegios sí apostaron por tener el curso extracurricular de robótica. Sabemos que por el tema de la pandemia ha sido complicado continuarlo usando kit, sino más bien han continuado usando simuladores. Que, bueno, la experiencia, digamos, no es la misma, porque cuando hablamos de robótica estamos hablando de hacer. De hacer un proyecto que queremos tenerlo en nuestras manos para ver cómo realmente funciona, si algo no funciona, cómo realmente queramos lo modificamos. Como todo proyecto de tecnología que uno realiza, ¿no? A veces las cosas no se le vienen a la primera, hay que hacerle ahí las modificaciones a nuestra programación o cambiar un poco la estructura. Entonces, eso trata la robótica, ¿no? De poder nosotros crear un mecanismo que pueda funcionar de manera automática según lo que nosotros hayamos programado. Genial. ¿Y cuáles son tus canales para que las personas sepan más sobre mi produino? O sea, estos kits, ¿cómo se adquieren? Actualmente contamos con una tienda online, apostamos por también abrir nuestra tienda online que nació el año pasado recién. Si bien estamos desde el 2019 en retail, apostamos también por lo online ahora que las personas están cada vez más familiarizadas con esa experiencia de compra. Así que estamos en microdino.p donde ofrecemos estos kits de robótica. También nos encontramos a través de Replay, Asiste, que son módulos de servicios de tecnología que se encuentran en las principales tiendas Replay. Ellos también tienen un canal online, también están a través del marketplace de Replay. Y lo que también esperamos este año poder ingresar a más puntos de venta, tanto físicos como virtuales, ¿no? Para poder estar cada vez más cerca de más público. Porque nosotros realmente sí distribuimos a todo el Perú. Así que todo aquel que quiera iniciarse en el mundo de la robótica con microdino nos puede buscar en nuestra tienda online. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y la clase que nos hablas de la clase modelo es un video de YouTube que nos dan o es una clase que se programa presencial cada cierto tiempo? ¿Cuál es la dinámica? Sí, es una clase presencial. La programamos para hacerla mediante una videollamada. Ahí básicamente se enseña el funcionamiento del kit, cuál es el programa que se usa para poder hacer la programación. Y ahí experimentar un poco, ¿no? Armamos algún proyecto para poder ir probando. Y obviamente también se les explica lo que sería la parte electrónica, ¿no? Porque siempre es bueno saber para qué funciona cada uno de los componentes. Entonces... Y esta clase... Disculpa, Lindo Roma. ¿Y esta clase es one-to-one o es para varios niños a la vez? O sea, esperan un cupo, ¿no? Lo hacemos one-to-one. Es mejor ese tipo de experiencia porque cada niño siempre tiene una manera de aprender diferente. Algunos aprenden súper rápido, otros sí se toman un poco más de tiempo. Y la idea es que siempre todos realmente no tengan ninguna duda, ¿no? Porque cuando a veces uno puede tener un kit de robótica, la idea es que no se sienten intimidados. Más bien que sea una oportunidad para aprender, para motivarse en cuestionarse más cómo funcionan los objetos de tecnología. Pero para, digamos, hacerlo mucho más fácil la experiencia es porque damos esta clase. Claro, de hecho es para... Deben vivir una experiencia. Así como tú dices que es diferente pues hacer los simuladores, ¿no? Que tener en tus manos el producto de tu esfuerzo, la construcción y demás y ver cómo se mueve y todo un tema, ¿no? Sí. Claro. Porque lo puedes mostrar. Así como yo lo estoy mostrando. Sí, claro. Es decir que un niño, yo construir esto por mí mismo es algo realmente muy enriquecedor. Y en las academias que nos cuentas que existen en el mercado también utilizan microduino. O sea, digamos que para que los niños tienen su kit, les gusta, se enganchan y dicen sí, está súper, quieren ir a una academia y van a encontrar lo mismo, digamos, para que puedan desenvolverse rápidamente, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahora estamos con la academia Techie Brains que ellos dictan un curso virtual de robótica con el kit y el curso incluye ya el kit de tal manera que el material, o sea, el kit ya es del alumno. Porque obviamente si uno ha aprendido sobre robótica, lo ideal es que ya tenga el material para seguir practicando después, para que siga aplicando ese conocimiento que sus padres han invertido. Entonces, es importante eso, ¿no? Que puedan contar con un kit que ya es de ellos y que tiene el respaldo de microduino, ¿no? El tema de la grandía. Entonces, es un material que cualquier duda que pueda surgir, cualquier duda técnica, estamos nosotros para apoyar. ¿Y a partir de qué edad sugieres que los niños empiecen con estos temas? Se sugiere a partir de los siete años en adelante. Lo importante es que como estamos hablando de aprender programación, que sería un lenguaje nuevo, entonces, es importante que los niños previamente ya hayan aprendido su lenguaje natal, ¿no? A leer, a escribir, cuando antes de pasar a aprender un nuevo lenguaje. Bueno, entonces, básicamente, eso ya ocurre a los siete años de edad, ¿no? Ya pueden expresarse bien en su idioma, sé que ya es momento de aventurarlos en aprender nuevos idiomas, no solo como el inglés, sino más bien lenguajes de programación, que en realidad es algo que se va a ir demandando más en el futuro, que tengas ese, al menos, ese conocimiento básico de entender un lenguaje de programación. Sí, de hecho, lo que dices me hace es acordar que, no sé ahora, pero antes, en la universidad, pues, que tenías que tener otro idioma, ese idioma podía ser un lenguaje de programación, no sé si hasta ahora seguirá, pero podía, o sea, así como tenías inglés, digamos, para sacar tu título, tu echer, tu magistra, lo que quieras, o cualquier idioma, ese cualquier idioma podía ser también un lenguaje de programación, no sé ahora cómo será, antes era así. Y lo sé, porque yo aprendí basic como cuando tenía ocho años, más o menos, con unas computadoras súper antiguas. En fin, qué chévere tu proyecto y lo que hace tu empresa por la educación. Y en el Perú, ¿cómo andamos en ese tema? O sea, hay, no sé si llamarlo mercado, sino más bien ir por el lado de las organizaciones, ¿no? Si los colegios, si la oferta, digamos, o si los educadores o pedagógos están incluyendo este tema dentro de las conferencias en Nino. Sí, hemos visto que hay colegios, sobre todo los privados que han ido apostando por incluir lo que serían talleres de robótica, pero de manera extracurricular, todavía no como parte de la currícula. Muy pocos son los que realmente lo han incorporado. Y también, bueno, por el lado de a nivel público, sabemos que el gobierno hace unos años atrás hizo una inversión en compra de kits de robótica para incluirlo en un curso dentro de la currícula para ciertos grados. Entonces, sí hemos visto que hay un interés, ¿no? En que los niños y niñas puedan aprender lo que sería robótica y todas las habilidades que se adquieren en ese tipo de cursos. Y por otro lado, también hemos observado las academias que cada vez surgen más academias que se enfocan en cursos relacionados a tecnología. Porque, como mencionaba al inicio, los niños y niñas ahora son nativos digitales, entonces tienen un gran interés, esa curiosidad de aprender cómo crear su propio videojuego, su propio video para YouTube, etc. ¿no? Entonces, ¿por qué no también su propio proyecto de robótica? Entonces, hemos visto que está creciendo ese interés también por el lado de academias que serían, que lo podríamos considerar como aprendizaje fuera de la escuela. Genial. Genial, Lourdes. Como saben, los espacios audiovisuales son tiranos del tiempo. Entonces, ¿tal vez algún mensaje final para la audiencia, algo que quieras compartir con nosotros más allá de todo el conocimiento que nos has dado durante esta sesión? Sí. Bueno, si quieren aprender sobre robótica y programación de una manera fácil y divertida, lo pueden hacer con los kits de Microduino y también comentar que no solamente está orientado para niños y niñas, sino para todo aquel que tenga esa curiosidad, quiera ahí crear su propio proyecto de una manera fácil y por sí mismos también, ¿no? Un proyecto como Baggy, como cualquier proyecto del ItiBiriBaggy y de ahí pasar a uno del ItiBiriCity. También pueden enterarse de nuestras novedades en nuestras redes sociales, nos pueden buscar como MicroduinoPerú en Instagram, Facebook y también LinkedIn, y bueno, animarlos en descubrir más sobre este mundo tan interesante. Genial, genial, Lourdes. Ha sido un placer tenerte en el programa, Lourdes. Muchas gracias, Andrés, a ustedes también por la invitación. No, gracias a ti y ya te estaremos invitando nuevamente ahora que inicien las clases y todo para ver cómo se movió pues el sector, si los colegios empezaron a apostar, si empezaron a pensar en este tema de la robótica tan necesaria como un nuevo idioma para los niños. Sí, así es. Es momento de pensar fuera de la caja y hay nuevas maneras de enseñar con otro tipo de herramientas como kits de robótica. Perfecto, Lourdes. Un placer. Gracias por tu participación. Igualmente, muchas gracias. Amigos, fue Lourdes Ceballos, gerente general de Microdino Perú. Con Giga hablamos de educación del futuro, apuesta por la robótica y la programación. Ella nos dejó un mensaje final de pensar fuera de la caja, sobre todo a todos nuestros amigos educadores, para lograr que nuestros niños adquieran nuevas competencias en la robótica y la programación. Ahora vamos con la pauta comercial. ¿Quieres hacer una transmisión en vivo de tu evento, conferencia o tu propio programa? Nosotros tenemos todos los equipos necesarios para hacerlo posible. Imagina el logo de tu empresa por aquí y los datos de contacto por acá. Y lo mejor de todo, en vivo. Consulta por nuestros servicios de streaming. Pueden ser en nuestro estudio o donde tú quieras. Somos Pop Comunicaciones. No nos comunicamos como los demás. Gracias por ver el video. Y esos fueron nuestros auspiciadores. Ahora vamos con el informe de la semana. Cinco herramientas digitales que generan ahorros a emprendimientos. La adaptación de las empresas a causa de la pandemia ha generado una aceleración en la implementación de herramientas digitales en productividad, lo que impactó en su eficiencia y desempeño. Por ejemplo, según un estudio realizado por Digiflow.p, empresa de transformación digital de la Cámara de Comercio de Lima, el 92% de emprendedores a nivel nacional que implementan recursos tecnológicos para la facturación electrónica pueden reducir costos anuales en el orden del 20%. En ese contexto, Vera recomienda cinco herramientas digitales para despegar el crecimiento de las pymes en el 2022. Microsoft 365 Utilizar herramientas colaborativas en la nube como Microsoft 365 permite no solo ahorro de tiempo, sino también promueve sinergias de trabajo en equipo y actualiza los datos en línea de manera sencilla, segura y rápida. Microsoft Teams En un contexto de trabajo virtual, es necesario mantenerse comunicado con los equipos de trabajo y garantizar el trabajo colaborativo desde cualquier lugar. Microsoft Teams potencia el trabajo en equipo en línea, videoconferencias, almacenamiento y colaboración en la nube y chat seguros. Geogestión Conocer los indicadores de productividad en las empresas es imprescindible para mantenerse competitivos en el mercado. La solución Geogestión transforma el móvil de los colaboradores en una herramienta de monitoreo en tiempo real que permite potenciar la productividad logrando digitalizar y centralizar diversas actividades con tal seguridad y con un servicio adecuado a las necesidades de cualquier negocio. Factura al toque En el mundo de los negocios las facturaciones electrónicas favorecen la disminución de costos. Movistar Empresas cuenta con factura al toque que ayuda a emitir este tipo de comprobantes digitales. Tu tienda online Para que los emprendimientos se mantengan competitivos es indispensable contar con un canal de e-commerce para facilitar a sus clientes el adquirir sus productos desde cualquier lugar. Para ello, tu tienda online diseña la interfaz de tu tienda virtual según las necesidades de tu negocio ofreciéndote acceso a través de diversos dispositivos con módulos de gestión y herramientas de marketing para medir el desempeño de tu tienda. Las soluciones digitales de Movistar Empresas se orientan a acompañar a los emprendedores en los desafíos de negocio. La marca continúa con su compromiso de acercar los beneficios de la tecnología y expandir la transformación digital en el país. Tips para protegernos de ataques cibernéticos En lo que va del año, los ataques cibernéticos han aumentado un 24% en Latinoamérica, según un estudio realizado por el gigante ruso de la ciberseguridad Kaspersky. Los países más atacados son Brasil con 5 millones de intentos de ataque este año, seguido por Colombia con 1,8 millones, México con 1,7 millones, Chile 1 millón y Perú 507 millones. El informe también destaca que Costa Rica con un 378%, Venezuela 113% y Argentina 91% son los países con mayor crecimiento en ataques de RDP en comparación al año pasado. Para Pierre Blaise Serrano, director del Máster en Ciberseguridad de VU, Universidad Internacional de Valencia, es importante conocer todos los tipos de ataque, ya que, aunque no se tenga información en la nube, se es propenso a ser víctima de los hackers a través de redes Wi-Fi o dispositivos tecnológicos. Algunos de los peligros más comunes a los que están expuestos las personas son 1. Suplantación de identidad para tener control sobre la cuenta bancaria, la tarjeta o incluso la línea de teléfono, casi siempre con fines lucrativos. Es decir, conseguir acceso al dinero o solicitar rescate o extorsión. 2. Timos Se solicita dinero por algún servicio falso, como supuestos paquetes que se esperan recibir, o devoluciones inesperadas de entregas que se realizaron hace meses, o promesas de recuperar mucho más dinero si se hace una determinada inversión. Relaciones románticas Supuestas personas que muestran algún tipo de afecto y comienzan a jugar con los sentimientos de la víctima, aprovechándose para pedir ayuda económica con el pretexto de tener interés por viajar y conocer a la persona. Prevención De igual manera, el director del Máster en Seguridad recomienda los siguientes tips para evitar cualquier modalidad de ciberataque. 1. No abrir links sospechosos que alerten sobre irregularidades bancarias o entregas de paquetes que no se pidieron. 2. Usar antivirus y actualizar siempre que sea necesario nuestros smartphones y tablets. La mayoría de actualizaciones incluyen mejoras en la seguridad. 3. Usar contraseñas que incluyan números y símbolos. 4. No compartir datos personales con nadie que no sea de confianza. 5. No reenviar fake news ni avisos o noticias que no se hayan corroborado. Finalmente, Blaise Serrano recalca que los gobiernos también son blanco fuerte de los ciberterroristas, ya que la información que buscan los ayuda notablemente en sus objetivos. 5. Consejos para evitar que comercios sean víctimas de fraude cibernético. Es importante asegurarse de que el comercio y la web son seguros antes de comprar y utilizar pasarelas y métodos de pago reconocidos, indica Kuski. El incremento del comercio electrónico ha generado que las empresas construyan lazos de confianza con su público objetivo a fin de brindar una de las mejores experiencias de compra. Por ello, resulta indispensable que conozcan las pautas de seguridad que deben tener en cuenta para evitar ser víctimas de fraude cibernético. Y es que de acuerdo a la División de Investigación de Delitos de la Tecnología Divindad de la Policía Nacional del Perú, entre enero y abril del 2021 se investigaron 1.188 denuncias de delitos cibernéticos. Los casos más frecuentes están relacionados a fraude cibernético o fraude informático y a la suplantación de identidad. Por ello, desde Kuski compartieron cinco recomendaciones para que las empresas se mantengan en estado de alerta y inviten ser una víctima más de los ciberdelincuentes. Número 1. Asegurarse de que el comercio y la web son seguros antes de comprar. Una de las principales formas que usan los ciberdelincuentes es enviar atractivas ofertas muy difíciles de rechazar. Para esto, los clientes deben investigar sobre la empresa, el producto o servicio que esté en oferta, donde usuarios anteriores han validado la veracidad de estos. Número 2. Utilizar pasarelas y métodos de pago reconocidos. Algo muy importante a tener en cuenta es la pasarela de pagos que van a utilizar para realizar su pago, ya que ésta será la encargada de procesar los datos confidenciales financieros. Por ejemplo, Kuski es una pasarela donde los comercios más grandes de la región transaccionan a través de ella, brindando seguridad en el procesamiento de los datos a través de su certificación PCI de SS. Número 3. Nunca revelar más información de la necesaria. Hay que ser precavido. Nunca entregar información de datos de tarjetas, cuentas financieras o contraseñas a través de llamadas telefónicas a personas que dicen ser de una institución financiera. Tampoco hacerlo con los comercios donde se han realizado compras. Se deben monitorear los movimientos financieros. Es importante verificar todas las notificaciones de consumo que las instituciones financieras envían desde el importe más pequeño hasta el más alto. Una técnica utilizada por los ciberdelincuentes es realizar cobros mínimos para evitar ser detectados. Aseguran desde Kuski. Número 4. Mantener actualizados todos los dispositivos. Actualizar periódicamente todos los recursos tecnológicos que son utilizados para realizar compras en línea. De esta forma, tus clientes aseguran de que el sistema esté funcionando al 100% y no esté propenso a errores o fugas de información. Ese fue el informe de la semana. Ahora vamos con la espectacular Zona Gadget a cargo de Naomi Mendes. Muchas gracias Andrés por el pase y ya nos encontramos en nuestro segmento Zona Gadget y el día de hoy tendremos a Josué Ferrando, CEO y fundador de la TAM Defenders. Hola Josué, ¿cómo estás? Bienvenido a CCL Digital, a nuestro segmento de Zona Gadget. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación y acá feliz de compartir y hablar un poco de videojuegos e isports. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, Josué, cuéntanos un poco acerca de tu incursión en los eSports, de qué se trata para nuestros televidentes. Ok, los eSports es una terminología, una palabra en inglés, lo que significa deportes electrónicos. Se los pongo así de sencillo. Sí, hablo de deportes electrónicos, estamos hablando de jugadores que juegan videojuegos, ganan un salario, participan en eventos, ganan su propio dinero de preschool e incluso algunos ya podrían ser millonarios. Para que la gente que no entienda cómo es que esto puede ser considerado un deporte, se lo explico de la siguiente forma. Imaginemos que estamos jugando una partida en ajedrez de forma física, la cual es el tablero de ajedrez a lo máximo tiene una totalidad creo que de 24 fichas si no me equivoco. Ahora pasemos de la tabla física a la digital en una tablet. Ahora lo hacemos yo estando en Rusia y ustedes en Perú. El ajedrez sigue siendo el mismo y eso es lo que ha pasado gracias al internet y la globalización que muchos juegos han hecho competencia permitiéndonos así de una u otra forma crear un ecosistema deportivo alrededor de los videojuegos. Eso es bastante interesante. Cuéntanos cómo esto puede ser rentable para las personas que participan, ¿no? Claro. Dentro del ecosistema deportivo existen muchos stakeholders o elementos. Te explico. Tenemos la... En mi caso, por ejemplo, tengo un club deportivo. Algunos son jugadores, otros son organizadores de torneo. Y es lo mismo que si alguno de ustedes por ahí que está viendo esto tiene un hijo que juega videojuegos y quiere incursionar en esto y no sabe, haga la misma dinámica o el roleplay de qué pasaría si su hijo quisiera ser futbolista. Entonces, lo metería en una academia, lo inscribiría en un equipo, permitiría que este participe de torneos. Entonces, es la misma dinámica para los videojuegos. La única diferencia es que en lugar de estar persiguiendo un balón junto a otros 10 compañeros y versus un rival, en este caso está de acuerdo al juego o comparte con unos amigos o juega de forma individual, ¿no? Entonces, cualquier persona que desearía incursionar en este mundo haría lo mismo, ya sea jugando desde su casa o desde una cabina de internet y así poco a poco se hará más conocido y por último ya creará su propio equipo. Claro, eso es bastante interesante de también la manera en la que se pueden crear los equipos. ¿Cualquier persona puede crear un equipo de eSports? ¿Cómo es la manera de ingresar a los torneos, por ejemplo? Bueno, depende de qué nivel hablemos en cuanto a creación de equipo, ¿no? Si hablamos un equipo profesional, todos los equipos profesionales, al menos al nivel local, hablo de Perú y creo yo gran parte del mundo están profesionalizados y en eso me refiero a que están legalmente constituidos, pagan sus impuestos, tienen un RU, patentes, etcétera, y también hay equipos amateurs, los que digamos que podríamos así decirlo, aquellos que armamos con nuestros amigos para un partido de pichanga, ¿no? De un fin de semana. Ahora, ¿quieres torneos participar? Depende del juego al cual tú te dediques, por ejemplo, actualmente se está jugando The International, que es el Mundial de Dota 2 y que reparte más de 40 millones de dólares. Entonces, si yo quisiera jugar Fortnite y quiero llegar al Mundial, tendría que ver cuál sería el proceso en general de selección o de clasificación. De acuerdo, cada juego tiene su propia estructura. Entonces, hay torneos que son amateurs que pueden ser organizados por pequeños mini empresas o mismas marcas a veces, entonces, que de por sí no tienen ningún costo de inscripción y son gratuitos, como también ahí están las grandes competencias. Entonces, de acuerdo al nivel de competición en el cual estemos enfocados, sabremos o podría decirte qué ruta tomamos. Y cuéntame un poco cómo te conviertes de un equipo amateur a un equipo profesional. ¿Qué es lo que te lleva a ser parte de un equipo profesional? O, por ejemplo, si yo estoy sola e intento ser parte de un equipo profesional, ¿qué es lo que tendría que hacer para lograrlo? ¿No? Muy bien. Vamos a hacer la dinámica que estamos hablando de Free Fire o Dotados, ¿de acuerdo? Que son justamente dos divisiones en las cuales yo cuento en mi equipo. Si yo soy un jugador de Dotados, lo primero que tengo que hacer es subir la mayor cantidad de MMR o puntos, por así decir, clasificatorios de mi cuenta. Imaginemos que es como el tenis, ¿no? Los puntos del ATP o en el ajedrez el heldo. Mientras mayor puntaje yo tenga, más posibilidades tengo de jugar con mejores jugadores y aparecer en una tabla, un ranking, ¿de acuerdo? Ahí los equipos ya profesionales más sólidos que aquellos que ya están con patrocinios, gaming house, etcétera, van a analizar la tabla y cuando tengan que hacer un cambio de jugador o por ahí llamar un equipo cantera, lo primero que van a hacer es revisar la tabla, preguntarle a sus jugadores. Ojo, aquí atento para cualquier persona o gamer interesado en profesionalizarse porque esto cojo el modelo de Dotados pero en general aplica para casi todos, ¿de acuerdo? es ya sea por recomendación de los jugadores ya sea por la propia tabla como te digo este jugador tiene 9000 puntos debe ser muy bueno chicos, ¿qué les parece? Sí, creo que ese jugador es muy positivo ¿qué les parece el otro? No, ese ya está con un equipo y así vamos viendo, ¿no? La tercera opción más allá de la recomendación y por la tabla viene a ser por la participación de torneos así que es muy importante que si eres un gamer y quieres profesionalizarse esté participando de cualquier torneo que encuentres ya sea amateur o profesional no solamente porque vas adquiriendo tu, vas adquiriendo experiencia sino que también tienes la oportunidad de mostrarte frente a otros equipos ¿no? y es así como te pueden ellos ver y captar. Bueno Fusue, continuando con la siguiente pregunta coméntanos un poco cuáles son los tipos de videojuegos que ustedes juegan cuál es la rutina de entrenamiento que tienes Ok, mira, si hablamos de la Tandefender y yo voy a poner en este caso más que todo Perú Perú tiene un comportamiento social muy antológico a toda la región ¿no? Mientras que toda la región puede jugar Counter Strike o LOL Perú juega Dota 2 entonces actualmente nosotros contamos con dos divisiones Dota 2 que es un MOVAX un juego de computadora muy parecido al que justamente ven en la pantalla que es su contraparte por así decirlo que es el LOL de Fox Legends y la segunda división que tenemos es Free Fire que es un juego muy 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 top en lo que es la categoría móvil es uno de los juegos que ha roto récords en audiencia con más de 2 millones de espectadores y actualmente tenemos esas dos divisiones ¿no? Una que es para jugar en computadora y la otra que es de celulares Entiendo y cuéntanos un poco ya que has mencionado a la TAN Defenders ¿cómo inició la idea de crear este equipo? ¿no? Bueno, yo ya tengo ya más de 7 años dedicado a esto lo hago desde que estaba en los últimos ciclos de mi universidad y acá la escena de los videojuegos lleva aproximadamente casi 15 años dentro de la industria y 10 u 8 casi profesional unos amigos me llamaron me hicieron la propuesta de hacer mi propio equipo yo ya justamente estaba pensando retirarme me llegaron a convencer y es así como de una u otra forma la salida de crear un nuevo equipo con un nuevo concepto estamos muy pronto a anunciar diría yo lo que sería la game house más grande de Latinoamérica posiblemente de Perú no hay sin duda estamos pronto ya a anunciar lo que creo yo que será para finales de este mes y y eso sonó básicamente la tan diferente más la idea de seguir profesionalizando más los esports con otro enfoque más que todo un estilo más norteamericano más a diferencia de los demás que creo que adoptan un estilo más europeo y esto netamente hablo dentro de la estructura administrativa más allá y cuál es la diferencia entre estos dos entre estas dos diferentes lo que tú nos comentas que es este el estilo europeo norteamericano exactamente para aquellos que no conocen tanto de lo que es videojuegos lo que pasa que el estilo europeo suele estar más enfocado a oportunidades encuentran un equipo un nuevo juego aprovechan a los jugadores les pagan por el cierto momento un tiempo y desaparecen los equipos norteamericanos suelen apostar más que todo al desarrollo de marca y competitividad o sea te explico los equipos de fútbol no pueden ganar todo el Real Madrid o Barcelona no han ganado las últimas Champions League o no la pueden ganar siempre sin embargo por más que pierdan o ganen siguen siendo ese equipo entonces defender es lo que nosotros justamente buscamos que es crear marca lo que justamente los equipos como por ejemplo de la NBA están realmente haciendo mucho focus que son deportes que netamente están o dominan solo en Norteamérica su estructura de costa es tan fuerte y administrativamente son tan sólidos que solamente dependen de Estados Unidos y no les importa mucho si es que en el otro lado del mundo lo ven a diferencia de fútbol que no es un modelo tan franquiciado y que sí depende de una u otra forma las victorias y ese tipo de cositas entiendo ¿y cómo la TAM Defenders se prepara para un torneo? Muy bien creo que me habías preguntado la rutina si no llegué a contar bueno nosotros actualmente la game mejor que estamos pronto a anunciar es un complejo realmente grande hablamos de casi cuatro dígitos no son cuatro dígitos de metros cuadrados este contamos con un gimnasio contamos con una vulcan los jugadores duermen descansan dentro de la game house para aquellas personas que pueden tal vez malinterpretar esto no entender lo que les estoy comentando a la hora que me refiero a una gaming house es como una avenida deportiva donde los jugadores llegan se concentran conviven se conocen y planean sus estrategias con las que van a enfrentarse en los diferentes campeonatos pero acá nosotros no solamente no estamos enfocados en que el jugador se siente y juegue 10 horas sino que buscamos que el jugador tenga todo un programa integral en la cual tenga áreas de esparcimiento tiempos para hacer ejercicio porque consideramos que el desarrollo físico es muy importante para el jugador porque eso le brinda mucha resistencia no solamente física sino también emocional en las diferentes situaciones de estrés una final imaginemos que juegan una final de internacional en la cual si pierdes pierdes la oportunidad de ganar 15 millones de dólares eso en los hombres de un chico de 20 años es mucha tensión ¿qué harías con 15 millones de dólares? ahora imagínate que con un error tuyo lo pierdas a una edad tan complicadísima entonces eso es lo que buscamos de una u otra forma acá en Defenders y en la rutina o sea un jugador ya para poner un ejemplo horario se levanta a 10 de la mañana desayuna revisa cuál va a ser su calendario del día tiene unas partidas individuales hora de almuerzo de ahí vienen las partidas grupales y en la noche siguen con sus prácticas individuales los horarios físicos entrenamientos van a variar de acuerdo a la agenda de competición que tengamos y de acuerdo a la agenda ustedes son los mismos que organizan las agendas de los chicos que entran a la Gaming House ¿cómo se organizan los horarios? ¿y qué chicos de qué edad a qué edad participan de la Gaming House? ok los chicos que participan o viven en nuestra Gaming House netamente son chicos que juegan dentro de nuestro club no es un lugar abierto a cualquier persona puede inscribirse como una membresía o no segundo los horarios sí lo hace el manager en general lo hago yo pues yo veo la agenda de competiciones es como cualquier deporte no suelemos jugar más que todos los fines de semana como parte de todo deporte de entretenimiento ya sea tarde o noche y las agendas pues normalmente ya se avisan con tiempo una o dos semanas ya sabemos qué cosa vamos a estar haciendo y la Gaming House es permanente o cada cuánto se va o por ejemplo los chicos viven permanentemente allí o durante cuánto tiempo o simplemente es para prepararse para un torneo eso depende de cada disciplina por ejemplo Free Fire está llegando a vivir va a llegar a vivir acá en noviembre por todo un mes porque ellos sí se tienen que preparar para la Free Fire League en el caso de Dota 2 que las competiciones son más constantes y digamos que el nivel del jugador de Dota 2 peruano es demasiado alto que no lo llegué a comentar pero si hacemos una analogía de lo que sería fútbol en el fútbol los dos países sudamericanos con mayor nivel serían Brasil y Argentina en el Dota 2 Perú está primero de los 10 equipos más fuertes a nivel regional 9 son peruanos entonces por ese mismo nivel de intensidad y profesionalidad los jugadores en general sí suelen estar permanentes sin embargo tienen horarios flexibles en las cuales pues pueden visitar a sus parejas y familiares eso no implica que estén encerrados 24 horas sí claro entiendo pero es más que todo una convivencia permanente para que puedan prepararse para el torneo así es ya cuéntanos un poquito cuáles son tus recomendaciones para aquella persona que quiere incursionar en el mundo de los esports que se quiera convertir en un gaming por ejemplo aquellos chicos que todavía se encuentran en el colegio y que quieren participar cómo podrían hacer por ejemplo si están en el cole y también quieren ser gamers por ejemplo y cómo organizar sus tiempos ok miren depende siempre de la edad para comenzar la mayoría de juegos competitivos no permiten a menores de 17 años participar creo que aquellos que juegan Fortnite o Free Fire lo sabrán y si es que están viendo esto sabrán a lo que me refiero ¿no? así que no se desesperen todo a su tiempo ¿de acuerdo? no descubren sus estudios porque es importante yo sé que el tema de los videojuegos puede mucho idealizar el wow me voy a Suecia wow es verdad yo a los 20 años pude pisar 5 continentes pero es muy sacrificado la verdad a veces es como la vida deportista olímpico ¿no? te preparas 4 años y simplemente tienes una oportunidad para llegar a las olimpiadas es lo mismo entonces aquellos que yo sé que ustedes ven o consumen por televisión detrás de eso hay muchos sacrificios ¿de acuerdo? eso es lo primero no rendirse segundo prepararse ¿no? hacer un horario como digo hay tiempo para todos primero cumple con tus deberes ¿de acuerdo? porque tus primeros aliados son tus padres no los pongas en contra yo sé que es muy difícil tal vez para ellos que puedan entender así que si no sabes cómo explicar o llegar a ellos pues puedes pedir ayuda ya sea psicológica para que te puedan ayudar a tener una mejor relación con tus padres a jugadores profesionales ya sean en redes sociales u otros equipos que de una u otra forma siempre estamos dispuestos a ayudar a entender a los padres y a los gamers ojo hay muchas charlas sobre esto que suelen darse mensuales o semanalmente con universidades o los mismos equipos se gestionan porque sabemos que es muy importante que el gamer que tú el que estás viendo esto puedas desarrollarte como tal y esta parte de la relación con los padres es sumamente importante porque como digo ellos no tienen que estar en tu contra tienen que estar a tu lado porque si fueras un jugador de fútbol estoy segurísimo que ellos más allá de orgullosos estarían sabrían cómo apoyarte entonces el primer problema es falta de conocimiento de acuerdo no te desesperes si es que no encuentras las palabras o los argumentos para explicarle a tu padre por qué y a qué te quieres dedicar de acuerdo así que eso es tranquilo primero esfuerzo segundo prepárate de acuerdo prepárate infórmate ser sincero contigo para que tú de otra forma puedas tener una buena relación con tus padres y tercero como digo ya una vez hecho tu agenda una vida ordenada ya con con un horario en la cual puedas cumplir con tus deberes ahí vienen recién los derechos ojo si es que eres menor de edad de acuerdo y empiezas a participar los tornillos que puedas participar de acuerdo a tus horarios y ya cuando ya seas mayor de edad de ahí puedes agarrar hablar con tus padres tal vez pedir un año un cierto tiempo en el cual 100% vas a estar enfocado en esto porque es una preparación constante de casi más de 10 horas no es como un trabajo normal o sea involucra como digo preparación física emocional técnica y táctica entonces se parece que para muchos puede ser jugar como jugar pero para un jugador profesional es más allá entonces ese sería el tercer paso ¿no? Y por último ya para cerrar la entrevista cuéntanos cuáles son los proyectos a futuros de la TAM Defenders y también los tuyos bueno actualmente como la TAM Defenders estamos pronto a anunciar como te digo la Dreaming House más grande de Latinoamérica estoy seguro que va a salir para finales de octubre el anuncio de lo que se lleva construyendo lo segundo es el anunciar nuestro equipo de Dota 2 que hemos hecho un review completo trayendo jugadores y figuras muy importantes de la región y el tercero es la Free Fire League nuestro equipo de Free Fire ya se encuentra en la Air que es como pongamos que es la primera división de Free Fire internacional ¿de acuerdo? entonces el campeón de la Copa de Free Fire de Perú tiene la opción de clasificar a los libertadores que es la Free Fire League pongámoslo en ese caso y pues obviamente eso para no solo para nosotros sino para los jugadores también es un logro muy grande porque hay una gran cantidad de posición y un nivel y obviamente dinero que es parte del proyecto bueno Josué cuéntanos dónde podemos encontrarte en qué redes sociales en qué redes sociales encontramos a la TAM Defenders también bueno estamos en todas las plataformas que normalmente la región usa Facebook, Twitter y Instagram pueden encontrarnos como arroba la TAM Defenders me pueden buscar en mis redes personales que son arroba bleumero si es que alguno de ustedes justamente tiene estos problemas en los cuales les hablo y arroba sube talcar que es el próximo la próxima game que estamos a punto de anunciar y en cualquier de estas tres redes pueden encontrar ayuda si es que la necesitan y informarse más sobre el mundo de la cifra listo Josué muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy ha sido un gusto entrevistarte y nos vemos en una próxima oportunidad gracias a ti por la invitación y espero que a todos les haya interesado lo que ha venido a compartir el día y nos vemos en la próxima hasta luego gracias y bueno esa fue nuestra entrevista con Josué Ferrando y esto ha sido todo por Zona Gadget nos vemos la próxima semana adelante Andrés Zona Gadget con lo último en tecnología para ustedes ahora vamos con la pauta comercial quieres hacer una transmisión en vivo de tu evento conferencia o tu propio programa nosotros tenemos todos los equipos necesarios para hacerlo posible imagina el logo de tu empresa por aquí y los datos de contacto por acá y lo mejor de todo en vivo consulta por nuestros servicios de streaming pueden ser en nuestro estudio o donde tú quieras somos Pop Comunicaciones no nos comunicamos como los demás amigos eso fue todo por la semana nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana por Facebook Live y LinkedIn Live de la Cámara de Comercio de Lima y como siempre también por UCI TV y BH TV amigos nos vemos la próxima semana chau chau chau